De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos felices viviendo en la alegría de la familia de Nazaret Ahí está ese ejemplo que nos ayuda a levantarnos Nos ayuda a ser tolerantes, nos ayuda a ser obedientes Nos ayuda a ser respetuosos Bien, y veamos que lo que también nos ayuda A ser tolerantes, respetuosos y tantas cosas Es esta palabra de Dios Esta palabra que me da toda, toda su luz Y me da todo, todo lo que yo voy necesitando Y mira, la palabra Y esta hojita Vamos a ver que nos dice hoy día Y la palabra en Isaías 55 Antiguo Testamento Nos dice Como subtítulo Invitación a la conversión Busquen al Señor Mientras se deja encontrar Invoquenlo Mientras está cerca Palabra de Dios Busquen al Señor Busquemoslo hermano querido Lo necesitamos Él está ahí al ladito Quiere estar conmigo Por las 24 horas al día Él está ahí siempre Siempre Y mira La hojita que nos toca hoy día La Biblia y el celular ¿Se imaginan? ¿Qué pasaría si tratáramos a nuestra Biblia De la misma forma en que tratamos a nuestro celular? ¿Se lo han preguntado? Si siempre cargáramos nuestra Biblia en la cartera Si nos volviéramos para buscarla Cuando la olvidamos en la oficina, en la casa Si la usáramos para enviar mensajes a nuestros amigos Si la tratásemos como si no pudiéramos vivir sin ella Si la diéramos de regalo a los demás Si la lleváramos cuando viajamos En caso de necesitarla con auxilio o ayuda Al contrario del celular La Biblia no se queda jamás sin señal alguna Busca al Señor mientras puedes hallarlo La palabra que me decía ahora Y nos da, mira, anota alguna Por si acaso en algún momento de emergencia Cuando estés triste Juan 14 Cuando estés en peligro Salmo 91 Cuando estés solitario y con miedo Salmo 11 Hermanos queridos ¿Qué es lo que hacemos con nuestra palabra de Dios? Con nuestra Biblia Ahí en la casa Linda así, grande Que nadie la toque Porque hoy, antigua Recuerda familia Llena de color Hermano querido Que tu Biblia esté Ojalá ajiada Hasta tanto Salda Y ahí marcada Cuando te llegue algo de tu Biblia Márcalo Hoy que falta respeto ¿No hermanito? Son cosas que te dicen Y después tú A mí me pasa Yo tengo la Biblia Marcada Ahí Y abro la Biblia aquí Y me dice algo Que me llegó Y en ese minuto Aquí me dice Tengan mucho cuidado Con toda clase de avaricia Al tiro ¿Cómo estás? Algo que te ha llegado Que te ha tocado Así que hermanos queridos Hoy día ¿Qué vamos a hacer? El celular a un lado La Biblia O las dos cosas Pero Aquí en esta palabra hermanos Tratémosla con ese amor Que le necesitamos Tomemosle el valor Que realmente necesita Hermanos queridos No se nos olvide nunca Que aquí está La palabra Viva y eficaz Que me da El verdadero alimento Para Ayudarme A salir adelante Y yo también Con esta palabra Poder ir A ayudar A tantos Que hoy Lo necesitan Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardia Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste Entre tus brazos Y me salvaste De caer En un abismo No me da Lo mismo Tú diste Tu vida Y ahora La mía La postro Ante ti Esos pies Benditos Que no se Cansaron Hoy quiero Curarlos Con mi adoración No me da No me da Lo mismo Tú diste Tu vida Y ahora La mía La postro Ante ti Esos pies Benditos Que no se Cansaron Hoy quiero Curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo.